En el sistema de remuneración por destajo, la remuneración que nos pertoca por actividad realizada o por el sueldo que tengamos que cobrar a final de un periodo, se calcula de la siguiente manera. El sueldo base por actividad realizada o a final de un periodo, es igual al sueldo o la cantidad de dinero que yo tengo que ganar por hora trabajada, multiplicado por el tiempo previsto que se le planea a una actividad en concreto. Es decir, si yo, por ejemplo, tardo en hacer una actividad o una labor de mi trabajo, tardo tres horas y estaba previsto hacerla en cinco, yo voy a cobrar exactamente lo mismo que hacerla en cinco horas. Es decir, yo he tardado menos, pero estaba prevista en hacerlo en más tiempo. Como estaba previsto en hacerlo con más tiempo, yo es algo que me llevo. Es decir, yo he trabajado menos horas, pero estoy cobrando exactamente lo mismo que hubiese cobrado trabajando las cinco horas que tenía de previsión. Pero funciona también al revés. Si yo, por hacer un trabajo que está planificado en hacerlo en cinco horas, si yo tardo más de cinco horas, es decir, si yo tardo diez, me voy a joder porque yo voy a cobrar exactamente lo mismo que si hubiese trabajado, pues, cinco horas. ¿Vale? Después de haber entendido esto, vamos a ver de dónde sale el sistema de remuneración por destajo. Nosotros sabemos que los sistemas de remuneración se rigen por esta propiedad de aquí. El sueldo base es igual al sueldo por hora por la cantidad de horas trabajadas más una prima de trabajo. Esta prima de trabajo es exactamente igual a el incentivo multiplicado por la variación de tiempo. Y esta variación de tiempo es el tiempo que estaba previsto menos el tiempo real, el tiempo que hemos tardado. Y aquí es donde va a cambiar en todos los sistemas de remuneración. En este caso, el incentivo por un sistema de remuneración por destajo es igual al sueldo trabajado por hora. Este es el incentivo que se aplica para calcular el sistema de remuneración por destajo. Vamos a comprobarlo. Si cogemos y sustituimos el incentivo por el sueldo que se cobra por hora, el dinero por hora, me queda el sueldo base es igual al sueldo por hora por el tiempo trabajado más, vamos a aplicar la distributiva, el sueldo por hora por el tiempo previsto menos el sueldo por hora por tiempo trabajado. Si nos fijamos, el sueldo por hora por tiempo trabajado es exactamente lo mismo que esto, se van y me queda exactamente ese es igual al sueldo por hora por tiempo previsto. Así que con esto llegamos a la formulita de sistema de remuneración por destajo. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.